Bienvenidos a la Alquimia del Chef. Yo soy Romulo Hidalgo y hoy vamos a hacer un plato con plátano que le pusimos enredado de plátano. Sí, ¿enredado por qué? Porque voy a hacer unas tiras de plátano y las voy a enredar todas y después las voy a poner a freír para que quede como una especie de canasta. Esta es como una interpretación del tostón playero, pero a mi estilo. Algo así, tenemos zanahoria, tenemos remolacha, tenemos repollo, vamos a hacer una ensaladita que va sobre ese enredado de plátano frito y va a quedar una preparación sencilla, rápida y diferente, pero nos va a recordar la playa. Bien, vamos a ver cuáles son los ingredientes de esta receta del día de hoy. Bien, enredado de plátano es el día de hoy y estos son los ingredientes que vamos a usar. Tengo para el plátano, obviamente, un plátano. Tengo para la ensalada que va en ese plátano, tengo zanahoria, ¿verdad? Tengo remolacha, tengo repollo, tengo queso blanco, cilantro fresco y limón para ponerle a esa ensaladita ahí el aderezo, va a ser puro limón. Con estos ingredientes vamos a tratar de no imitar, sino ser muy sutiles al querer demostrar una ensalada de estas de tostón playero. El dulcito de la salsa rosada se lo va a dar la remolacha en este caso y después tenemos todos los ingredientes. El queso no va a ser rallado, lo vamos a tener también en bastoncitos, en esa ensalada va a quedar bien rico sobre este enredado de plátano bien tostadito. Bien, espero que hayas tomado nota de los ingredientes porque vamos a empezar con esta preparación del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es hacer los hilos de plátano verde para poder hacer el enredado de plátano frito. Yo tengo acá este instrumento que es una mandolina, pero en casa lo podemos hacer con un rayo, lo podemos hacer con un cuchillo, pero primero, ya va, perdón. Vamos a picar esto por la mitad, ahora sí, y bien. Hacemos esto y salen hilitos rondando. Bien, ya yo tengo unos cuantos hilitos de plátano acá. Con esa misma mandolina voy a picar todos los ingredientes del día de hoy. ¿Ves? Los separo, es importante separarlos para que pueda quedar enredado después a la hora de freír. Y vamos a poner sal. A veces me gusta ponerle ajo, como ajo licuado, y quedarían ricos también, pero este lo vamos a hacer así, solamente con sal. ¿Cómo que con sal solamente? Vamos a ponerle curry. Yo no me puedo quedar quieto, vale, que la cocina es eso, inventar, inventar al momento, inspirarse y dejar que fluya todo, que salga. Una vez que tengo esto, entonces, yo tengo el aceite acá calentando. Vamos a tratar de hacer una, un enredo acá encima de... Encima de la espumadera y vamos a poner a freír. Ok. Ahora sí. Uf, mira qué lindo se ve este enredo de plátano. Esto va a hacer muy rápido, porque se va a tostar rapidito. Bien. Y a dejar que se cocine bien. Aceite bien caliente, para que la fritura sea eficiente. Ya el primero está listo. ¿Sí? Está perfecto. Vamos a traer un platico para acá. Y... Lo ponemos allí. Y ahora preparamos el segundo. Igual lo dejamos freír hasta que dore bien. Miren qué belleza. Está caliente, está hirviendo, me estoy quemando. Pero qué belleza esto que está acá. Entonces, la sensación al comerlo va a ser totalmente distinta. Porque no va a ser un tostón como tal, sino que vamos a tener un crujiente de plátano por todos lados. La sensación esa que da las papas fritas de perro caliente. Esa sensación es la que vamos a tener con este enredado de plátano. Bien, ya tenemos listos los dos enredados de plátano. Y vamos a empezar a picar los ingredientes para la ensaladita. Vamos a ver. Lo último que voy a picar es la remolacha, porque si pico de primero me va a manchar todo. Eso es bien. Yo acá empiezo. Zanahoria. Cuando pico en la mandolina ni hablo, porque me da miedo cortarme. Bien. Vamos a también pasar por la mandolina el queso. Ahora vamos a pasar la remolacha. La remolacha cruda. No es necesario cocinar la remolacha para comerla. Mucha gente le tiene miedo a la remolacha cruda. Pero no, no tiene nada de malo. Además da esa textura crujiente, sabrosa de ella. Bien, lo que sí voy a picar con la mano, con el cuchillo, perdón, va a ser el repollo para asegurarme de que salgan las tiras delgaditas y largas. Muy bien. Lo voy a poner acá. Y voy a picar también cilantro fresco para esta ensalada. Al cilantro yo le pico todo y los tallos. No es que solamente escojo las hojitas y ya. Después del aderezo de esta ensalada, no es más que un toque de aceite y limón. Vamos a ver. Lo hago, yo generalmente hago estas cosas con la mano, pero lo estoy haciendo con la pinza para no ensuciarme de remolacha. Miren los colores, qué bello los colores que agarra esta ensalada. Qué increíble, de verdad. Sencillo, colorido, bello. Las texturas que se le ven de los palitos de todo allí mezclado, me encanta. Muy bien. Vamos ahora a exprimirle limón. Bastante jugo de limón. Pimienta. Se me atravesó. Salsa de soya. Y ahora sí. Bien. Una técnica buena para exprimir limones cuando no tienes un exprimidor de limones es agarras un tenedor, pinchas en el centro el limón y haces esto. Eso ayuda a romper el limón por dentro y a exprimirlo fácilmente, sacarle todo el rubro. Bien. Y ya no queda más que revolver. Un toque de aceite. Y ya. Esto es todo. De ahora en adelante lo que queda es servirlo en el plato. Pero, ¿qué hago yo antes de servir esto en el plato? Yo siempre despejo toda la mesa y para que se vea bien lindo en el momento que vamos a presentar el plato. Este plato de hoy es una contradicción entre ligero de la ensalada y frito del tostón. Pero lo que sí es que es rico. Vamos a ver. Miren qué bonito. Me encanta. Como si cuando los colores se ven así. Y le ponemos la ensalada. Vamos a inventar. Vamos a hacer una torre. Acá. Listo. Y miren qué belleza. Qué rico. Esos colores que tiene este plato. De verdad que invitan a comer. ¿No lo veis? Por lo menos yo. Lo veo y me invita a comer. Bien, ahora sí. Ya yo tengo el plato servido y listo para probarlo. Recuerdo que este plato es inspirado en el tostón playero. Este que viene con ensalada rallada y mayonesa y ketchup y un toque de queso blanco. Es una inspiración en ese plato. Solamente que le di un toque muy personal. No tengo más nada que decir. Cuando tengo... Cuando estoy parado frente a un plato que me quiero comer. No puedo hablar mucho. Vamos a... Vamos a probarlo. Por Dios. Me encanta de este plato. Lo crujiente que se siente el plátano. Muy diferente al tostón. Que siempre se siente un poquito cremosito por dentro. Esto es crujiente, crujiente. De principio a fin. Y la frescura de la ensalada que le baja el nivel al tostón. Me encanta. Y la frescura de la ensalada que le baja el nivel al tostón. La frescura de la ensalada que le baja el nivel al tostón. CC por Antarctica Films Argentina